La reina del sur, traficante muy famosa ¿Cómo estás? Muy bien, borracha Desde que te has enterado que soy expresidiaria ya no te causo tanta gracia, ¿verdad? Eso es lo de menos Lo otro es lo que me cuesta digerir Lo de asesina ¿Qué quieres que te diga? Lo soy Y me siento muy aliviada de que te hayas enterado Pero no te preocupes Que no lo soy siempre ¿Te apetece un vino? Te prometo que no le pienso poner lejía Esta era nuestra canción Sí, pues Bueno, pues salud chiquitas Ahí se divierten Déjame A ver bandancito Tómame una foto aquí con mi jao y con su noviecita Vamos a tomarnos una foto Una fotito aquí Una hija o de cada lado Eso Una foto para la historia para que nunca se nos olvide El día que mi padrino conoció al amor de mi vida Ándele Quítese los lentes para que no refleje Perdón, padrino Perdón Digan, culichi Culichi Sí, ya, ya, ya Ahí está Eso Sí, Betuno ¿De verdad? Sí, vamos a celebrar Ándale Salud Salud, señora Oye, ¿tú estuviste ahí cuando me mataron a mi güero? Híjole, señora Ahora sí me lancé una pelota muy baja Hay cosas de las que nunca se debe hablar Pues sí, no tiene caso remover el pasado, la verdad La verdad es que por la muerte del güero Estoy viviendo una vida aquí tan lejos de México De mi tierra Lo quiso mucho, ¿verdad? ¿Sabes qué? He pensado que nunca voy a volver a querer a alguien igual que a él Nunca Daría lo que fuera Daría la mitad de lo que soy O todo de lo que no soy todavía Para vengar la memoria de mi güero Y van a saber de mí en México, ¿eh? Vas a ver Muy pronto Muy pronto vas a verte en tu güero Señora Pues yo no sé hablar muy bonito, pero Quisiera darle ese regalo de cumpleaños Bien ¿Y esto? Pues qué le puedo regalar yo a usted Que usted no se puede comprar Es la estampita del santo Malverde Y Me ha salvado muchas veces de la muerte Usted sabe Ahora Quiero que sea para usted Pero Pero récele para que la proteja Y No la vaya a sorprender por ahí la muerte Y menos a esa hora fea que usted dice Ay, puta Vamos a brindar un rosadito, ándale ¿Va? ¿Hidalgo? Hidalgo ¿No traes más monedas para la rocola? Déjeme ver No, no veas, pues no Tengo Ebros No, qué chico Seus Si me meto tequila No hacer No 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 Gracias por ver el video.